También del nuevo disco, quizá las canciones más especiales y letras más intensas que hemos hecho en nuestra vida. Es una canción del nuevo disco que quisiera que escuchéis con atención que se llama Voy a rezar. Voy a rezar por ti, por nuestra salvación, porque he vivido en la mentira y no es la solución. Voy a rezar por mí y por nosotros dos. Quiero intentar volver a comprender y juro olvidar lo que no pude tener. Con una herida entre costillas y desde el dolor. Voy a rezar, voy a rezar. Voy a rezar a ti, sin esconderme más. Voy a rezar. 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 No sé llevar. No sé llevar que te pudiera perder. Voy a rezar. Voy a rezar. Vamos a reprendre. Voy a rezar. Voy a creer En el otoño de mi vida Solo quedo yo No lloraré por mí No quiero compasión Solo una fácil sonrisa Y un beso de amor Y voy a rezar Con nosotros dos Voy a rezar Voy a rezar Voy a rezar Voy a soñar Que vuelva a tenerte No sé llevar Que te pudiera perder Voy a rezar Voy a rezar Y me arruinaré Voy a rezar 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 Voy a rezar